Probablemente Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del porfior y paticionada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente y disimulo No observarte, aunque me llenen los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que he caído en cuenta Que necesitas mis besos Que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo esté en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente esto solo está en mi mente Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente esto no logro olvidarte Probablemente esto solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No sé ahora No sé no lo haré 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 Gracias por ver el video